El de Palet 4, 3, 2, 1, GO! 2, 1, GO! 2, 1, GO! 3, 2, GO! ¡Hola, bicotes! ¡Ánimo! ¡No hay ningún ningún baladón! ¡81, las chicas! ¡Las primeras de las chicas! ¡Sí, señor! ¡Las primeras chicas! ¡Sí, señor! ¡Las primeras chicas! ¡Es duro! ¡Es duro! ¡Es duro! ¡Me va a ayudar a la gorra! ¡Es duro! ¡Es duro! ¿Y tú eres tal de? ¿Tú eres tal de? ¿Tú eres tal de? ¿Dónde haces tres trenes? ¿Dónde haces tres trenes? ¿Dónde haces tres trenes? Muy bien, ¿no? ¡Venga! ¡Ánimo, Inigo! ¡Muy bien, Antonio! ¡Vamos! ¡Últimos metros! ¡Muy bien, Inigo! ¡Apa! ¡Muy bien, Inigo! ¡Apa! ¡Dos horas 27.34! ¡Muy bien, enhorabuena, chicos! ¡Muy bien, enhorabuena, chicos! ¡Gracias por ver el video!